Vendo sonando flow maleante, de pato desahogante, del feca que no conocen la de antes Se creen la movie, eso arrogante, de ser elegante y fino callejero, ahora lo diante Y ahora roncan, veo calderón, piensan que son buenos, hay que escuchar mi voz Y esos giles se me viran porque no tienen el don, no lo hacen como yo, partiendo este reggaeton Y ahora roncan, veo calderón, piensan que son buenos, hay que escuchar mi voz Y esos giles se me viran porque no tienen el don, no lo hacen como yo, no la parten como yo Mami, aquí no hay break, no vamos pa' arriba, mami, eso es por ley, soñando con oro y amante No vengas a joder, no paro, busco pegarme hasta en el ley, si cumplo el sueño es ser cantante Voy a escuchar PC a la nueva erañería, aquí no compramos con tu falsedad novela Siempre voy pa'lante, aunque no todos tiren la buena, van a escuchar como mi tema en la calle Suena y ando facturando los míos, subiendo rango, tú a la baby tirando al diente Números sumándolas, discos tumbando y a diario gastando pa' cada siguiente Siento que a tu nena le gusta, to' este flow, cabrón, mami, que me teleza, si se nota que he perdido el control Bailando no le baje, tomo ese culo en la manote, ella erró solita, vino y se activó, yo y mi rompe ese traje Que tú estás suelta hace rato, allá todos le tiran, pero dice que soy su gato Prenda muy feliz y sigue enrolando, solita se viene pa' encima y dice que suba los cristales bien alto Menos relajes, montate en el viaje que veo que te pones psycho, arrebatada Se viene cuando yo la llevo a lo alto, ella no le baja, yeah Se vuelve loca si yo la maltrato estando en ese mundo Y ahora roncan, pego Calderón, piensan que son buenos los que escuchan mi voz Y esos giles se me viran porque no tienen el don No lo hacen como yo, partiendo este reggaetón Y ahora roncan, pego Calderón, piensan que son buenos los que escuchan mi voz Y esos giles se me viran porque no tienen el don No lo hacen como yo, no lo aparten como yo Gracias por ver el video.